¿Cuál es el mejor whisky del miedo? El mejor del mundo, el Blue Label, de Johnny Wolfe. ¿Y ese que tenés vos? Nah, tampoco me lo he llevado a Johnny Wolfe porque de manera lo tomo, pero cuando es algo especial tú, no la es. Es una alicia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.